¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Que os estéis cuidando mucho, de verdad, por favor, cuidaros, cuidaros mucho. Que no porque tengamos las vacunas puestas nos vamos a evitar de contagiarnos. De verdad, tengo allegados que con vacunas puestas se han contagiado y hay personas que las están pasando de forma leve, pero otras personas que no lo están pasando nada bien. Así que, de verdad, las mascarillas, utilizar las mascarillas para todo. Para entrar en cualquier sitio, para ir por la calle, para todo, para todo. Si vais a ver a alguien a su casa, cuando estéis con esa persona, aunque estéis dentro de su casa, dejaros las mascarillas puestas. Toda precaución es poca, de verdad. Bueno, contaros que tengo cositas nuevas que he hecho y me apetecía muchísimo, muchísimo enseñároslas porque creo que, bueno, aparte de las bolsitas, creo que todo lo que os voy a enseñar es muy práctico. A mí me gusta muchísimo, bueno, que os voy a decir si lo he hecho yo. Deciros que si necesitáis cualquier cosa de la que vais a ver en el vídeo o podéis elegir también telas, temáticas, bueno, en fin, se pueden hacer también carpetas de organizadoras al gusto de cada una. Cualquier cosita, de verdad, preguntarme por privado. Me podéis preguntar por privado tanto en Instagram, mi Instagram es igual que, se llama igual que el nombre del canal, Los Bordados de Marina, me buscáis, me mandáis un privado y os informo de lo que necesitéis. Y me lo podéis mandar por Facebook, mi Facebook es Marina Bulnes. Y, bueno, por aquí arriba os dejaré mirar, este es mi email, por si en ninguna de la red social me encontráis, bueno, pues os dejo mi email para que podáis escribirme ahí y preguntarme lo que necesitéis. Y, bueno, pues eso, que cualquier cosita de esto que os voy a enseñar, bueno, pues estoy a vuestra disposición. Deciros que también las bolsitas, cubrebastidores, busca tijeras, bolsitas también apaisadas, podéis encontrarlas en la tienda de Punto de Cruz y Arte. Además, allí, aparte de todas las cositas que yo hago, podéis encontrar, bueno, pues ya lo sabéis, muchísimas cositas más, tenéis kits, accesorios, telas, costureros, bueno, de todo. Así es que echarle también, si queréis, un vistacito. Bueno, vamos a empezar por una carpeta que creo que ha quedado monísima, monísima, monísima. A mí me encanta, bueno, deciros que la carpeta, bueno, hay algunas cosas que en la web de Punto de Arte no lo vais a encontrar, eso me tenéis que preguntar por privado, porque estas cosas son más personales y, bueno, pues se hacen casi que al gusto de cada una y, sobre todo, porque por privado podéis elegir telas o temáticas o, en fin. Bueno, mirad, mirad qué cosa tan mona. No me digáis que no, esta es una carpeta organizadora de proyectos y es, bueno, pues os voy a enseñar cuál es la tela. Es de Alicia en el País de las Maravillas, pero es una Alicia, pues bueno, muy, muy vintage. Mirad, mirad, y por aquí, seguimos viendo mirar. Bueno, a mí es que esta tela, desde que la vi, de verdad, es que me enamoró completamente. Y, bueno, le he puesto un bies en color beige oscuro, porque creo que al ser todo vintage, Daz creía que es lo que mejor, mejor le iba. Y, mirad, se abre con dos snaps. Y, mirad, cómo es por dentro. Mirad, por dentro es aquí. Le he puesto estos snaps con estas, con estas tiras, igual que el color de la tela, por si necesitamos colgar cualquier cosa, incluso, pues, si queremos sujetar un bastidor adicional o las etiquetas estas donde ponemos los hilos. Bueno, en fin, de aquí se pueden colgar un montón de cositas. Aquí también he puesto otro adicional para sujetar lo que metamos en estos dos huecos. Aquí hay un hueco que podemos poner hasta un bastidor, un urge número 3. Voy a por él y así lo veis mejor. Bueno, ya estoy aquí. Mirad, este es mi bastidor, un urge número 3. Mirad, aquí hay un cubrebastidor, que este, estos también los hago yo, puedo hacerlos de cualquier medida. Y, bueno, mirad, coge perfectamente. ¿Veis? Aquí, para poner el bastidor. Si coge el número 3, bueno, pues, también coge el 2, coge redondos que tengan hasta este ancho y, por lo tanto, el urge, el otro, el de pinza grande, también coge a la perfección. Este yo lo he hecho, mirad, para esto, para meter aquí el organizador de hilo. Bueno, y esto iría aquí así. Y luego, en esta parte, aquí para meter también más cositas, aquí para meter bolígrafos, rotuladores, subrayadores, bueno, en fin, todo lo que necesitemos para llevar en el bordado. Aquí, para poner las tijeritas, mirad, que creo que ha quedado muy mono. Y esto siempre lo pasamos así por aquí y así evitamos que la tijera se nos caiga o se salga o se nos pueda perder. Y luego tiene aquí otro bolsillo adicional para meter el gráfico. Y con todo, simplemente es cerrar, corchete, y lo tenemos todo en esta carpeta organizado. A mí es que estas carpetas me encantan. Me encantan. La verdad es que me gustan mucho. De hecho, tengo varias y, bueno, tengo que ir haciéndome alguna más. De hecho, una carpeta como esta estará ya viajando a la otra parte del mundo. Así es que, bueno, la verdad es que es que es muy bonita. A mí me gusta mucho. Bueno, mirad, que se me olvidaba deciros, porque diréis, bueno, ¿y esto para qué es? Bueno, pues eso es para las agujas que podemos tener aquí. Pues bueno, pues veis, varias agujas pinchadas. Es como si fuera un mini alfiletero. Bueno, pues esto es la carpeta que os quería enseñar, que me parece que, bueno, pues que tiene de todo, coge de todo. Y a mí esa organización me encanta. Luego, ¿qué más he hecho nuevo? Mirad. Esto que seguramente ya lo habéis visto por Instagram son unos guardalabores. Mirad mi acabado y mirad cómo es por dentro. No, creo que no va a coger toda la cámara porque este es de los grandes. He hecho dos tamaños, uno grande y uno pequeño. Mirad, o lo voy a extender y es para guardar la labor. Aquí coge, bueno, pues una buena labor. Se extiende toda la labor y después, bueno, pues se enrolla y se anuda con estos lacitos que he hecho de la misma tela. Mirad, así y tenemos nuestra labor pues bien guardada, bien conservada, evitando que tengan ningún tipo de doblez porque las dobleces tanto, aunque haya pasado poco tiempo, luego es más difícil quitarlas con la plancha. Se estropean las cruces por donde está la doblez de la tela, en fin, que yo creo que esto es muy muy buena opción, pues eso, para ir guardando nuestros proyectos, incluso para llevarlos a enmarcar. Lo llevamos aquí, lo llevamos aquí, lo dejamos en el sitio de enmarcado. Evidentemente esto no, el cuadro que queramos enmarcar y para transportar también, creo que es bastante útil. Bueno, mirad, este es el otro tamaño, mirad, ¿veis? Más pequeño para labores más pequeñas, exactamente igual que el que os acabo de enseñar. Y a conjunto con esos guardalabores, pues hice, mirad, de novedad, para guardar las tijeras con un velcro. Y bueno, mirad, aquí tengo unas tijeras. Mirad. Esto va, si queréis, en las bolsitas de proyectos, que mirad, os la voy a enseñar. Igual que la anterior, que va a conjunto. Y bueno, pues si no queremos la bolsita donde guardamos, pues, los marcadores, organizadores y tal, que lo queremos tener todo metido aquí, para que la tijera no nos estropee, ni tela, ni bordado, ni nada, creo que esta es muy muy buena opción. Y bueno, pues eso. He sacado este otro tamaño, un tamaño más pequeño que el habitual. Creo que es muy muy útil este tamaño para los bordados más pequeños o para aquellos kits más pequeños. Mirad, voy a ir a por un kit de esos pequeños que os estoy hablando. Mirad. Os traigo, por ejemplo, este. Mirad, como coge todo perfectamente. Coge aquí también un bastidor de ancho, de este ancho de la bolsa. O el NURGE de pinza, el mediano también coge. Y el pequeño, vamos, el número 2 de los cuadrados también coge. Y mirad. Esta la veo, pues eso, pues muy práctica si tenemos que irnos a cualquier sitio y llevarnos el bordado. Mirad, por ejemplo, este. Mirad, ¿veis? Coge. Fenomenal. Y bueno, pues eso. Yo lo veo muy 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 práctico. Y bueno, pues a conjunto con la bolsa pequeña, como no. La bolsa grande, que ya la conocéis todas, porque estáis cansadas de vermelas en mis vídeos. Que bueno, pues ya sabéis que yo cada proyecto en una bolsita. Y también, bueno, pues cubre bastidores a juego. ¿Veis? Este, concretamente, es para el NURGE número 4. Y bueno, pues saqué este juego completo y al igual que este juego completo, lo saqué también con otra temática. Esta temática que acabáis de ver es de caracoles y nubes. Y la otra temática que saqué fue esta, que es de animales. Son gatitos, perritos, conejos. Bueno, me parece que son una monería. No me digáis que no. Y bueno, es un guardalabor, exactamente igual que el anterior. Por fuera tiene esta tela y por dentro tiene, es mirar, los corazoncitos rosas. ¿Veis? Bueno, pues este es otro guardalabor. El guardalabor también podéis, bueno, pues tenéis opción, si queréis también, de elegir tela. Y luego, bolsitas con temáticas diferentes a las que os he enseñado. Cómo no, no puede faltar mi temática de casitas. Sí, sí, casitas, no puede faltar. Cuando la vi, me resultó, me recordó mucho, 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 mucho a la parte antigua de Cáceres. Porque hay una zona concreta de Cáceres que se ve así la parte antigua. Y cuando lo veis, bueno, aparte es que son casitas, que ya sabéis que a mí las casitas me encanta abordarlas. Pues evidentemente, casitas. Y bueno, pues el tamaño, el de siempre, 30 por 35. Y a juego con este de las casitas, pues saqué la bolsa de hilos. La bolsa de hilos, para guardar tijeras, para guardar organizadores, subrayadores, en fin, todo lo que necesitemos para el bordado. En estas bolsas cogen todos los bastidores, que sean de ancho hasta, bueno, hasta 30 iba a decir, mejor hasta 28 o así. Y los NURGES cogen todos menos el cuadrado número 4. Este es un modelo. Luego, otro modelo que me tiene loquita, me tiene enamoradita esa tela, mirad. También, bueno, pues va en consonancia con, bueno, pues eso, con casitas. Porque mirad, mirad qué bonita es esta tela. Son pastelerías y cafeterías. Y bueno, no me digáis, mirad, mirad qué escaparate. Tan bonito tiene esa, esta que tiene ahí con sus plantas. Ay, qué bonito es. Mirad, este, este es otra pastelería diferente a la primera. Y luego hay casquets, batidos, helados, guay. Y bueno, en esta ocasión le he puesto este, esta tela interior, que es un rosita palo. Y con este 10, que creo que le va fenomenal. Hice esta, hice el tamaño pequeño, ¿veis? E hice la bolsita para los organizadores y, bueno, para hilos, en fin. Y por último, otra bolsita, que es también otro amor. Mirad, que es completamente diferente a todo lo anterior. ¿Cómo no? Con todos los kits que yo tengo de gatos. Estos gatitos que son una monería. Mirad, mirad qué gatitos más monos. Es que son preciosas, más tienen unas caritas... Bueno, mirad ese. Es que tiene una carita tan bonita y esta le tienen puesta ahí un lacito. ¡Guay, que me encanta! Y bueno, pues en esta ocasión le he puesto este azul turquesa apagado. Y, bueno, pues he sacado también la bolsita para los hilos y para los organizadores. Y, bueno, hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todas estas cositas que os he enseñado. Yo las hago con muchísima ilusión. Y, bueno, espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.